Hola, nos encontramos en el distrito de Superpuerto, en el local donde se va a construir la futura planta piloto, laboratorios y aulas del programa de ingeniería en industrias alimentarias. En breves instantes, nuestras máximas autoridades sostendrán una reunión con los docentes de la escuela, para informarles sobre la resolución de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. UNAP obtiene el nuevo terreno para construcción de sede universitaria en Superpuerto. La universidad realizó las gestiones para que el predio sea destinado a la construcción de sede del programa de ingeniería en industrias alimentarias. Nuestros docentes, al recibir la información y ver el predio, se mostraron satisfechos y contentos por las gestiones realizadas por nuestras autoridades en beneficio de nuestros estudiantes. El viernes 16 de agosto, nuestra máxima autoridad, doctora Inés Garate Camacho, informó a los docentes del área de ingeniería en industrias alimentarias sobre el contenido de la resolución número 01-2019 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que contempla la afectación en uso a favor de la Universidad Nacional de Barranca, respecto del predio de 1026 metros cuadrados, ubicados en la antigua Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 192 del distrito de Superpuerto, provincia de Barranca, en donde se construirá la futura planta piloto, laboratorios y aulas para la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias.